Hayle un saludazo con Papaco aquí en cámaras, aquí presente, el compañero de Arenaudio ¡Jálense plebes! ¡Sale! ¡Y arre con la que barre mi gente! ¡Algo inédito! ¡Sale! Respetado por los grandes colombianos Estructurio imperio que es el legado Conocido como el rey del oro blanco Sinalo ha estado en el rancho nabolando Del cartel de Juárez el señor amado Aunque ausente sigue reinando el legado ¡Oy! Carrillo fue de gran organización Y en todo México nos levantó Puerto Viejo, República de Ecuador Todo Norteamérica más lo reinó Ciudad Juárez su centro de operación Del cartel de Juárez el grande fundador Tras la muerte del señor Pablo Escobar Según medios pudieron publicar Que Carrillo quedó como el principal Proveedor y logró sobrepasar El mayor poder en su totalidad De lo que logró el señor Pablo Escobar Una flota por el aire en sus aviones Sus marinos tiran desembarcaciones Y por tierra en sus equipos los mejores Los colombianos, los vasco y cianalones Los cesaban día de noche en sus labores Toneladas de semana a la orden Solo un pensamiento, solo una cabeza Sensores, videos, ideas de inteligencia Contactos de lujo para su riqueza La batalla complicada en panadea Los buscaban, nunca les dejaba huella Porque era de mil tiras de su cabeza Los operaciones no van a entender Tuvo mal y tuvo ya no su nivel Del banco a los colombianos sumenten Quitándoles el comercio y su perder Tres estados que trabajan en su poder Un plazo más chica bajando una miel Hasta por los cielos ya dejó sembrado Con su sangre, la ley y en un gran regalo En una lista parece más buscado En los almas poderosos millonarios El señor que ha llenado los escenarios De México y Puerto Rico ha sido amado Una B727 va a Carrillo Recuerden que ese fue el viaje del olvido La tarea de que nunca estará cautivo Tan asunto como el brazo a dos carrillos Se fue a Chile, estará Cuba muerto vivo En vano las campañas de operativo